Con su venia, Presidenta, justo el día 28 de marzo se conmemoró el quinto aniversario del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ese día, Javier Sicilia recordaba aquel momento y levantaba la voz diciendo hace cinco años salimos más de un millón de personas a reclamar nuestros derechos, a reclamar que cambiaran las cosas y efectivamente cambiaron. Hoy es tan peor que hace un lustro. Ese gran movimiento de víctimas que inundó las calles de todo México y que hizo valer su voz de distintas maneras, hoy sigue exigiendo que las cosas cambien, que las políticas sobre seguridad y prevención del delito sean efectivas y adecuadas, que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, que se limpien de corrupción las instituciones policiales y, sobre todo, que aparezcan los más de 27 mil desaparecidos, que se sancione a los funcionarios públicos que han permitido esta debacle institucional y que se repare el daño a los otros miles de víctimas de esta absurda guerra. Como resultado de ese movimiento, se obtuvo la Ley General de Víctimas, un instrumento legal importante que al día de hoy tiene que ser adecuada y actualizada a la realidad, que día a día siguen viviendo miles de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en todo el país, ya que se ha convertido en una legislación compleja que inserta a las víctimas en complicados procesos burocráticos que terminan por agotarlos y hartarlos. El dictamen que se presenta para reformar el artículo 73 de la Constitución, facultando al Congreso de la Unión para legislar sobre este tema, adiciona un componente que no es menor, señalando que es obligación de este órgano colegiado el establecer las concurrencias de los tres órdenes de gobierno en esta materia. Y señalo esta adición como relevante precisamente porque el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas le corresponden al Estado mexicano en su conjunto y no sólo a una área, a una instancia, como equivocadamente se ha pretendido exponer ante la opinión pública. Los derechos de las víctimas atañen el acceso a la justicia, a la verdad, la memoria, la sanción de los responsables, la reparación integral del daño, la creación de medidas de no repetición, medidas de satisfacción y de indemnización proporcionales al daño sufrido, atención psicosocial y atención médica, son todas responsabilidad no sólo de los tres órdenes de gobierno, sino de toda la estructura administrativa de la administración pública en su conjunto. Por ello, el establecimiento de una nueva legislación en la materia que establezca claramente las competencias y obligaciones a cada autoridad resultará muy importante. La crisis humanitaria en México es muy grave. A los casos emblemáticos de desapariciones forzadas, de torturas, de feminicidios, de agravios a la población civil, ahora se suma el intento de algunas autoridades estatales para criminalizar la protesta social y criminalizar a las víctimas. Estamos de acuerdo en darle mayor certeza jurídica a una ley general de víctimas. Nos preocupa ciertamente que esta modificación constitucional sea un pretexto para no atender a las víctimas o para postergar la concreción de una nueva ley de derechos de las víctimas. Las víctimas son una emergencia nacional. Justo por eso esta reforma constitucional es demasiado importante y debemos ponernos también objetivos concretos de plazos precisos para concretar este mismo cambio constitucional porque corresponde al constituyente permanente e implica al menos a 17 congresos locales más así como ponernos plazos para hacer una nueva ley de víctimas. Por ello, en aras de seguir avanzando hacia la construcción y los consensos que nos permitan arribar a esa nueva ley de víctimas, el día de hoy votaremos a favor este dictamen, asumiendo el compromiso de que en las próximas semanas deberemos alcanzar hacia una nueva legislación que la sociedad y sobre todo las víctimas nos están demandando. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Dolores.